Bienvenidos a esta meditación guiada para manifestar milagros inspirada en las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza. Durante esta meditación te guiaré hacia un estado elevado de conciencia donde podrás conectar con tu poder interior para crear milagros en tu vida. Las afirmaciones que utilizarás están basadas en las prácticas y enseñanzas del Dr. Joe Dispenza que te van a ayudar a reprogramar tu mente y a traer experiencias positivas y transformadoras. Antes de comenzar con las afirmaciones para manifestar milagros te guiaré a través de un ejercicio de relajación al estilo de hipnosis para preparar tu mente y tu cuerpo para esta experiencia profunda. Siéntate o recuéstate en una posición cómoda cerrando suavemente los ojos y llevando a tu atención a tu respiración. Comienza por tomar varias respiraciones profundas y conscientes, inhalando lentamente por la nariz y exhalando suavemente por la boca. Con cada exhalación, siente como la calma y la paz llenan tu cuerpo. Con cada exhalación, suelta cualquier tensión o preocupación que puedas estar llevando contigo. Ahora voy a contar desde 10 hasta 1 y con cada número que cuente sentirás como te sumerges más profundamente en un estado de relajación y tranquilidad. Con cada exhalación, siente como tu cuerpo se relaja. Desde la punta de los dedos hasta la punta de los pies. 9. Tu respiración se vuelve más lenta y profunda, llevándote a un estado de profunda serenidad. 8. Deja ir cualquier pensamiento que pueda estar rondando por tu mente, permitiéndote estar completamente presente en este momento. 9. Siente como los músculos de tu cuerpo se sueltan y se relajan, liberando cualquier tensión acumulada. 6. Tu mente se vuelve clara y tranquila, como un lago tranquilo en un día soleado. 5. Estás llegando a un estado de profunda relajación, donde puedes dejarte llevar por completo por esta experiencia. 6. Siente como el estrés y la ansiedad se disuelven en el aire, dejándote en un estado de paz interior. 7. Cada inhalación te llena de calma y cada exhalación te lleva más profundamente en este estado de relajación. 7. Estás a punto de entrar en un estado de conciencia elevada, donde podrás conectar con tu verdadero poder y potencial. 7. Estás completamente relajado, preparado para manifestar milagros en tu vida con la ayuda de estas poderosas afirmaciones. 8. Ahora que estás en un estado profundo de relajación, te invito a repetir estas afirmaciones después de mí, permitiendo que penetren profundamente en tu subconsciente. 9. Estoy conectado con el poder del universo. 10. Puedo manifestar milagros en mi vida. 10. Confío en el proceso de la vida y sé que todo está sucediendo para mi mayor bien. 11. Estoy en armonía con la energía del universo. 11. Estoy abierto a recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. 11. Me libero de cualquier creencia limitante y abrazo mi potencial ilimitado para crear la realidad que deseo. 12. Cada día estoy más cerca de experimentar milagros en todas las áreas de mi vida. 12. Estoy creando milagros. 13. Mi realidad con cada pensamiento que pienso y cada emoción que siento. 14. Mi mente está entrenada para enfocarse en lo que quiero en lugar de en lo que tengo. 15. Estoy alineado con la frecuencia de la salud, la abundancia y la felicidad en mi vida. 15. Cada célula de mi cuerpo se está regenerando. 16. Estoy respirando y sanando en este momento. 16. Soy el arquitecto de mi destino y tengo el poder de crear la vida que deseo. 17. Estoy en paz con mi pasado y emocionado por mi futuro. 17. Confío en el proceso de la vida y sé que todo está sucediendo. 17. Estoy conectado con la inteligencia infinita del universo y me guía en cada paso del camino. 18. Soy merecedor de toda la bondad y abundancia que el universo tiene para ofrecer. 18. Mi corazón está lleno de gratitud por todas las bendiciones de mi vida. 18. Continúa repitiendo estas afirmaciones en siglas. 19. Honestly, te sumergia en un estado de conciencia elevada. Permítanme Permítanme sentir la conexión con el poder del universo y la certeza de que puedes manifestar milagros en tu vida. A medida que te sumerges más profundamente en este estado de conciencia elevada, imagina tu vida llena de bendiciones, abundancia y amor. Visualiza los milagros que deseas manifestar, como si ya fueran una realidad en tu vida. Siente la gratitud, la alegría que surge al experimentar estos milagros cumplidos. Permanece en este estado de meditación durante el tiempo que desees, permitiéndote disfrutar de la sensación de conexión y empoderamiento que surgen al manifestar milagros en tu vida. Confía en que estas afirmaciones están trabajando para ti en un nivel profundo de tu ser, guiándote hacia una vida llena de amor, abundancia y felicidad. Que esta meditación te lleve hacia una vida llena de bendición y alegría. Amén. 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 Amén.